Valencia España Si quieres contemplar luz y color Si buscas diversión para animarte Si sueñas con hallar un nuevo amor Un buen consejo a ti yo voy a darte Ven a Valencia sin tardar Porque sus fallas te van a enrujar ¡Valencia en fallas! Es una fiesta incomparable ¡Valencia en fallas!